Magallanes y Bernechea Bueno Carlitos, ¿cómo viste este triunfo 3-1 contra Bernechea dentro del campo de juego? Hola, buenas noches, complicado, se nos complicó en el primer tiempo después de la expulsión Es difícil jugar con un hombre menos como está el fútbol ahora Así que subimos a manejarlo y jugarle a ellos Porque yo creo que hubo entrega, fútbol, pasión y así como que hacia donde se debe y se tiene que jugar El partido en sí se nos complicó al quedar un hombre menos Y nada, gracias a Dios ahí se mostró la unión del grupo Se dejó el alma en la cancha y no se notaba mucho que nosotros estábamos con un hombre menos Y bueno, yo creo que estamos para dar un poco más de nosotros Y siempre cuando damos el plus de nosotros, ese plus nos va a servir un montón para sumar de a tres Bueno Adrián, también felicitaciones por tu gol En este partido, ¿cómo viste tu este encuentro? Bueno, muchísimas gracias Ha sido un partido muy duro para nosotros Creo que ha estado visto Todos los muchachos han entregado el 100% Y bueno, gracias a Dios se da el triunfo que necesitamos todos nosotros ¿Cómo viste a Marco Prieto después de una larga lesión? El partido anterior hizo su estreno en Magallanes Y hoy va de titular y marca ¿Cómo lo viste a él? Mira, desde que llegó el grupo humano que hay acá y de personas Siempre lo recibió bien a todos Lo que es Tolosa, Nico Núñez y Marco Prieto Así que estaba con toda la confianza de nosotros Y lindo por él que jugó hoy día y marcó Así que feliz por el equipo, por la entrega La verdad que del entrenamiento que lo veía con hartas ganas Él impone carácter Pasión, fuerza Guerrero, por eso yo lo vi muy bien Lo vi muy bien Y esperemos que siga así Porque él nos transmite pasión Que eso es bueno Y nosotros luchamos como leones Con la victoria de Magallanes 3 a 1 ante Barnechea nos despedimos En cámara, Cristian Cornejo Que les habla Jordan Ponce Magallanes TV Muchas gracias ¡Gracias!